No me lo esperaba Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología Y nos ha llegado uno de los celulares considerados por tener la mejor cámara No solamente para selfies sino también las traseras Estamos hablando del Honor Magic 6 Pro El mismo que se lanzará en Perú durante los próximos días Pero, ¿qué cosas trae la caja? Aquí ya tenemos la cajita del Honor Magic 6 Pro El cual solamente viene el nombre Esta tiene una tonalidad completamente negra Y las letras resaltan en dorado No hay muchos detallitos así que de una vez vamos a abrir el empaque Lo primero que nos encontramos es con el dispositivo móvil El cual viene en una textura de cuero vegano Con ciertas impresiones en realce Y una tonalidad verde agua bastante bonito Allí observamos también las cámaras principales Las cuales están en un pequeño círculo Y bueno, tienen una pequeña protuberancia Pero que a primera vista llama la atención por sus esquinas y bordes redondeados Bastante bonito como para lucirlo en la calle Y ser la envidia de todos tus amigos Asimismo, en la pantalla, esta es curva Tenemos también una completamente segura No solamente para que puedas utilizarla al máximo Sino que esta tampoco no se rompe Casi emulando a lo que vendría a ser el Honor Magic 6 Lite Pero la caja también tiene los clásicos manuales de uso Un case de silicona para proteger al equipo Desde el primer día que lo saques del empaque El pin para retirar lo que vendría a ser la micro nano SIM El cable de transferencia de archivos de USB tipo normal a USB tipo C Y además el enchufe de carga Prácticamente Honor no deja ningún elemento fuera de su empaque Ya que son necesarios para que funcione netamente nuestro dispositivo Y así mismo no tengas que comprar otro enchufe en ningún lado Y que por lo general te vendan los genéricos Ya regresando al celular Tenemos pues un dispositivo con dimensiones de 162.5 x 75.8 x 8.9 milímetros Un poquito gruesito Pero no se siente nada pesado Aunque tiene 229 gramos en total Su pantalla es completamente curva Y esta mide 6.8 pulgadas Ocupando en relación de aspecto cuerpo El 91.6% del total Asimismo lleva una resolución de 2280 x 2800 píxeles Esta es OLED Y asimismo también tiene 120 Hz de tasa de refresco Y cuenta con un brillo máximo de 5000 nits Pero el básico está en 1600 nits O sea que no te vas a perder ningún elemento Cuando te encuentres bajo el Zenith Una de las cosas que me ha sorprendido Es que también contará con Android 14 Y hasta 3 o 4 actualizaciones De lo que vendría a ser el sistema operativo de Google Y Magic OS 8 Tiene también Snapdragon 8 Generación 3 Mismo que ya lo había mencionado también en el Mobile World Congress Durante su presentación para todo el mundo En este caso yo tengo el de 256 GB Y tiene 12 GB de RAM Y asimismo trae un triple sensor en la cámara trasera De 50 megapíxeles el Wide o el Standard 180 megapíxeles el Periscopio Telefoto Y también 50 megapíxeles en el Ultra Wide El telefoto te brinda un zoom de hasta 2.5x Y en la parte delantera Contamos con una cámara para selfies de 50 megapíxeles Lo bueno es que el parlante es completamente estéreo Así que no vas a tener ningún tipo de inconvenientes En caso de reproducir tus videos Cuenta con Bluetooth 5.2 Y además tiene también sensor bajo la pantalla Acelerómetro, giroscopio, Face ID, etc Pero lo que más destaca también es su batería De 5600 mAh con carga de 80W Cuyo enchufe ya viene dentro de la caja Asimismo puede cargar de manera inalámbrica a 50W Pero eso dependerá también del soporte con el que la cargues Por otro lado funciona también con conectividad Wi-Fi 7 Y pues es resistente al agua y al polvo Y sobre todo que está particularmente construido Con una pantalla que casi ni se rompe Pero eso lo veremos en las pruebas durante la review Bien, eso es todo lo que trae el Honor Magic 6 Pro Listo para nuestro análisis Y si te gustó este unboxing Dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima